Bueno señores, y entró en erupción el volcán Fagraday. Este volcán se encuentra ubicado en la península de Reijane, en Irlanda. Pues el Fagraday entró en erupción este miércoles 3 de agosto. La nueva erupción podría ser más grande que la anterior. Magnus Tumicu Omuzon, profesor de geofísica, dice que la nueva erupción es probablemente 5 a 10 veces más grande que la erupción anterior. Pero no la grande, la nueva erupción no representa una amenaza inminente para los residentes, así como para la infraestructura. Ya que pues el sitio está lo suficientemente lejos de la infraestructura más cercana. Es toda la información por el momento amigos, así que tu opinión es importante. Suscríbete, comparte, comenta, súmate.